Y miren, para cerrar la semana hablemos de payasos, y no, no de los que quizá estén pensando, me refiero a los de verdad, a los profesionales, esos que toman su trabajo en serio. Y es que este domingo, 10 de diciembre, en México celebrarán su día, por ello vamos a recordar algunos datos relevantes sobre estos artistas de la diversión. Miren, sus orígenes datan del año 4000 a.C. por bufones conocidos como Yutze, quienes servían a la corte del emperador Shiryu Xinguanti, constructor de la muralla china. También se encontraron registros en la época de los faraones, durante la quinta dinastía egipcia, allá en el 2500 a.C., en Grecia y Roma, aparecían en las antesalas de las obras, y se dice que al llegar Hernán Cortés a América, Moctezuma tenía dentro de su corte a enanos o jorobados que hacían las veces de bufones, como en la corte de Europa. Joseph Grimaldi es a quien le debemos el maquillaje de cara blanca, pues lo estableció en sus actos a principios del siglo XIX en los teatros británicos, dándole vida así al payaso convencional. De ahí surgieron muchas escuelas de Klaus, donde incluso enseñan psicopedagogía para saber controlar situaciones en las que niños o adultos tengan problemas al verlos o que padezcan culofobia, que es el miedo a los payasos. Pero no todo es diversión, el FBI tiene ubicados a los Júgalos, una pandilla violenta y destructora que se viste de payasos para delinquir. ¿Por qué? Como un homenaje al grupo Insane Cloud Post, unos hip hoperos que se hacen pasar como payasos malvados. Y también está el caso de John Wayne Macy, quien es mejor conocido como Pogo, un asesino serial que vestido de payaso violó y mató a 33 hombres entre 1972 y 1978. Pero bueno, ya en cosas más amables, entre los payasos más famosos en México han estado Don Leandro del Castillo Perrín, Carlos Verdón y Pelele, Yoyito, Pelusa y Farolito, Bozo Cepillín, entre muchos otros, aunque quien saltó a la fama internacional en los 70s, como uno de los mejores payasos de México fue Aurelio Atayde García, mejor conocido como Bellini, artistas expertos en la sátira y burla de la cotidianidad tan socorrida en este país.